Saludo, les habla el pastor Héctor Barrero, le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Un nuevo comienzo, calle 492611, galerías, teléfono 3223711, visite nuestra página internet comuniondegracia.org Sabemos que la obra del Señor Jesucristo no se quedó estancada en el pasado. Hubo un antiguo pacto, pero Jesucristo estableció un nuevo pacto y ha comenzado una nueva creación. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, todo el que está en Cristo es una nueva creación. Y cuando él vuelva, renovará perfectamente todas las cosas y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Él dice que los creyentes somos nuevas criaturas. En el pasado entregó a su pueblo Israel la ley por medio de Moisés, pero Cristo trajo un mejor, un nuevo pacto con mejores promesas. Las fiestas y las prácticas del antiguo pacto eran sombras de la realidad revelada en Cristo. El apóstol Pedro dice que debemos estar creciendo en gracia y conocimiento y menciona temas nuevos que sobrepasan los sábados y los ritos de la ley. Cristo vino a revelar la gracia. El apóstol Pedro habla de crecer en fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ciertamente estamos en una nueva época, un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarnos con Dios por la obra de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos nos invita a transformar y renovar nuestra mente, nuestro entendimiento en el único fundamento que es Cristo Jesús. Porque toda nuestra vida está fundamentada y debe girar alrededor de Cristo. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Un Nuevo Comienzo. Calle 49 2611 Galerías, teléfono 322-3711. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org.